buenas tardes cómo están todos ustedes bienvenidos al canal del abuelito Tlililil poquito me falta, poquito me falta este voy a tratar de hacer este vídeo muy cortito porque es hablar de lo mismo, 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 miren hay que bajarme el bigote y la barba porque ya me molesta cuando nosotros nos encontramos en el proceso de de duelo en el proceso de estar pasando por las etapas del duelo y de la ruptura con una personita que estuvo a nuestro lado pues estamos en ese estado límbico de no querer aceptar las cosas de tener dudas de estar pensando y viendo todo lo que hace esa persona o querer hacer cosas para que esa persona las vea que es una pendejada que te recomiendan muchas personas porque tú eres un premio porque tú tienes que demostrar tu gran valor porque tú eres ese ser maravilloso y perfecto que dejó ir esa persona y ahora tiene que ver lo que tú eres lo que tú vales otra pendejada no tienes que darle demostrando a nadie nada estar publicando cosas para que esa persona las vea ni mostrar que ya enflacaste ni que ahora traes mejor ropa ni que ahora traes un otro vehículo ni que ahora haces cosas nuevas con otra persona para que esa persona las vea porque si estás haciendo cosas para que otra persona las vea entonces no estás haciendo las cosas por ti entonces no ha superado esa persona entonces no ha soltado esa persona y entonces para que estás en una relación o intentando una relación si estás haciendo las cosas para que otra persona las vea en caso de que así sea si tú estás pensando en que le vas a hacer daño le vas a causar dolor le vas a hacer que se moleste esa persona entonces te estás equivocando te estás equivocando porque el que le estás haciendo daño es a ti quien está molesto eres tú y quien va a reaccionar y quien está reaccionando hacia tus estupideces que publicas en tus redes sociales o lo que haces eres tú porque créeme que si esa persona le importara lo que tú haces ya hubiera vuelto contigo ya estuviera a tu lado nunca se hubiera ido de ahí entonces para qué estar demostrándole a una persona que ya eres feliz porque te arde porque te duele ver que está con alguien más porque tú te sientes mal cuando le ves con otra persona o le ves hacer su vida porque a ti te cae mal que esa persona te haya dejado y se tiene la duda de que no te valoró porque si eres insuficiente para esa persona o porque si eres una persona que no le importaste pues quítate la duda no le importaste si no está contigo y si se fue de tu lado es porque no le importabas porque no había un verdadero interés hacia tu persona entonces para qué demonios estar gastando tu tiempo invirtiéndoselo en una persona a quien no le importas quien se alejó de ti quien se fue de ti y ahora está haciendo su vida lo vuelvo a repetir mientras tú pierdes ese tiempo inventando estrategias planeando truquitos viendo vídeos de cómo recobrar a esa persona viendo si va a volver y si va a cambiar y si te va a querer creyéndote las estrategias que en otros lados te dicen perdiendo tu tiempo porque eso luego qué haces perder tu tiempo y aunque sea repetitivo estás perdiendo tu tiempo en lugar de aprovecharlo en cambiar tu pensamiento en cambiar tu forma de actuar en pensar porque esa persona se alejó de tu vida porque esa persona se fue porque esa persona ya no está contigo cuáles fueron tus errores cuáles fueron las causas de que esa persona se alejara de tu vida y no aplicar estrategias tontitas para que esa persona regrese o se vuelve a enamorar de ti o vea el súper valor que tú tienes de esa persona que dejó esa persona que se fue entonces dejémonos de estupideces dejémonos de tonterías vamos a ponernos a rehacer nuestra vida a reubicar nuestros pensamientos a sentarnos a pensar que hicimos mal y cuando hayamos entendido qué es lo que no funcionó en esa relación nos vamos a vivir nuestra vida y dejamos de ver lo que esa persona hace y dejamos de subir cosas en redes sociales para que esa persona les vea y dejamos de aplicar estrategias para ver cómo reacciona esa persona y dejamos de hacer tonterías que te recomiendan para ver qué sucede con esa persona o cómo va a actuar esa persona cuando vea tus estupideces porque eso es son estupideces te estás quedando como un tonto como una tonta que busca la reacción de esa persona y si esa persona es una persona que estable emocionalmente se encuentra bien y que es una persona consciente de lo que hizo al dejarte entonces esa persona lo único que va a pensar el único que va a decir es pobre estúpido pobre estúpida sigue reaccionando y sigue haciendo tonterías para que yo le vea y si tú sigues viendo esas redes sociales y si tú sigues teniendo esa persona en tus redes sociales en tu whatsapp y en todo lo que te lleva a ver lo que hace esa persona o que esa persona vea lo que tú haces entonces la persona que está mal eres tú porque no has entendido que esa persona no le importas porque sigues jugando el juego de hacerte el interesante para que esa persona vea lo que tú haces para que esa persona vea tus fotos para tú seguir viendo las fotos de esa persona aunque me salgan con la tontería de que no porque yo lo eliminé de mis contactos en el whatsapp y esa persona ya no está en mis contactos te voy a decir algo esa persona que tienen sus contactos y sigue viendo las tonterías que tú haces y las pendejadas que tú públicas así que si sigues tú jugando ese juego de hacerte el interesante y hacer que esa persona voltea a ver lo que tú estás haciendo esa persona nada más está cagando de la risa sobre tu persona esa persona le dice a su nueva pareja mira las tonterías que esta tontita o este tontito están haciendo ir a las estupideces que publica mira las indirectas que me tiran mira lo que esta persona hace no me puede soltar y en el peor de los casos esa persona sabe que eres un estúpido y que eres una tonta que no le ha eliminado de sus redes sociales porque no tienes las agallas para hacerlo y después sales con es que es inmaduro eliminar a una persona no es inmaduro tener a una persona que te arruinó la vida que se burló de ti que se fue de tu lado porque no le interesaste y seguirla teniendo ahí eso es inmadurez eso es no estar pensando con los pies en la tierra eso es querer seguir teniendo esa persona ahí eso es no saber soltar así que si tú vas a publicar tonterías y vas a hacer tonterías para que esa persona las vea la única persona que está quedando mal y que está reaccionando a esas estupideces y esas pendejaditas eres tú mismo así de simple soy tu amigo Carlos G te invito a que te quedes en este canal si eres nuevo te invito a que compartas que me dejes tu comentario para que este vídeo llegue a muchas más personas y dejen de hacer tonterías y entiendan que hay que soltar porque quien no sabe soltar jamás va a recibir chao